He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Cumpliré mi venganza. ¡Suscríbete al canal! El fin de mi venganza. Se supone que era para mí. Ellos no sabrán qué ver con ella. El fin de mi venganza. 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 Así está escrito. El fin de mi venganza. El fin de mi venganza. El fin de mi venganza. Inundaciones y sequías. El fin de mi venganza. Lo que está escrito sucederá. Es una locura resistirse al destino. No, me rindo. Por favor, déjame en paz. ¿Cuándo terminará mi tormento? El fin de mi venganza. El fin de mi�니다. El fin de mi venganza. El fin de mi venganza. ¿Y qué me aguarda? El camino a la libertad, Gratos. Libertad, sí, libertad. Libertad, sí, libertad. Libertad, libertad, Gratos. Libertad, sí, libertad. Libertad. Que sí, coño, libertad. Pesado.